La vida no la compramos Sábala le dice a Flores, vamos con Chente y Barra Que ya se está haciendo tarde, para seguir la parranda Cantaremos más canciones, de la noche a la mañana Travesía y diversiones, las canciones que cantaban China de los ojos negros, la trenzuda no faltaba Toquen besos de papel, que ya va a cantar Sábala La amistad lo dice todo, de estos tres grandes amigos Fuertes como son los pinos, también lo son los encinos Se pasearon desde morros, por veredas y caminos Tabalopadio al primero, Esmeraldadio al segundo Plantanito Sinaloa, ya se ha completado el trío Esta historia es verdadera, con gusto yo se los digo La tierra ya está temblando, por presencia de estos hombres Las estrellas en el cielo, y también los demás soles Envidian esta amistad, que es una de las mejores La tierra ya está temblando, me lo tengo La tierra ya está temblando, me lo hago La tierra ya está temblando, me lo tengo